la contabilidad nunca antes ha sido tan fácil y divertida puede sonar contradictorio con la realidad en donde vemos que cada vez las regulaciones financieras tributarias son mucho más complejas y encima valían bastante de una jurisdicción a otra de un país a otro sin embargo pensemos en una o dos generaciones antes de nosotros cómo llegaban su contabilidad era muy manual tenían que hacer varios registros a mano primero el diario el mayor la comprobación balance de sumas y saldos para recién tener reportes y todo esto tenía sentido porque tenían que asegurarse de que les cuadraba de que no habían cometido error donde cabía el error manual felizmente hoy en día eso se ha acabado todo es electrónico desde la facturación es electrónica ya ni siquiera hay que hacer las facturas a mano desde los libros electrónicos los registros se presentan todo de manera electrónica inclusive los mismos gobiernos las mismas entidades reguladoras ahora te aceptan los formularios las plantillas de declaración los archivos que se importan todo es electrónico y eso abre una serie de posibilidades para la mejora de la gestión para disminuir de procesos para facilitar todo el trabajo para hacerlo más fácil para centrarnos en otras cosas más importantes quizás hasta cosas que agreguen valor porque lo cierto es y corre el riesgo de herir susceptibilidades lo cierto es que la contabilidad no agrega valor como actividades de tesorería cobranza todo lo que se conoce como back office generalmente no agrega valor no forma parte del core de negocio de una empresa si eres contador suena feo decir oye tu trabajo no agrega valor yo sé no se escucha bien pero es la verdad salvo que trabajes para una firma de contabilidad en donde tu core sea la gestión financiera contable los procesos de negocio ahí sí ese es tu core tu trabajo aporta valor en ese negocio pero si no no pero gracias a los cambios de la transformación digital ahora podemos enfocarnos en otros en otras actividades que sí pueden aportar valor todas estas mejoras que hacen que la contabilidad dicho sea de paso no afirma la frase que nunca antes había sido tan fácil y divertida todos estos cambios requieren y aquí es donde está el gran reto requieren un cambio en el perfil de los contadores tenemos que sumarnos a la transformación digital y eso implica abrir un poco esa esa mente que tenemos en sólo ver lo que es la contabilidad en estar metido en esos números en esos registros en ya no pensar en sistemas contables sino pensar en sistemas integrados de gestión y como nuestro trabajo como contadores se integra de manera transversal a todos los procesos de negocio que una empresa tiene que generan transacciones económicas si vendo hay una transacción económica hay un hecho que tiene que ser registrado pero no tenemos que registrarlo nosotros manualmente para eso ya hay sistemas un contador está muy acostumbrado a veces a usar un software contable es porque se entiende que inclusive ya salen con esa mentalidad de las universidades no los capacitan en usar determinados el sistema contable incluso no le dicen tienes que hacer clic 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 siguen estos pasos y vas a llegar sin entender realmente cuál es la lógica que está detrás de eso muchas veces lamentablemente no se les enseña a cómo pensar la contabilidad sino simplemente sigue estos pasos y vas a llegar pero eso tiene que cambiar porque cuando ya hablamos de un ERP tenemos que entender cómo nos integramos a todos los otros procesos y en este vídeo te voy a mostrar una herramienta un software un ERP que nos permite gestionar la contabilidad en tres pasos didácticos que voy a usar para esta explicación en donde vamos a ver cómo nos integramos a diferentes flujos de trabajo y luego cómo gestionamos propiamente desde nuestro módulo financiero todo el proceso si trabajas como propietario de una pequeña mediana o gran empresa tienes que ver este vídeo porque te puede servir para mejorar tus procesos para mejorar el control de tu empresa para poder dirigir mejor a tu equipo para saber qué pedirles también si eres un gestor propiamente propiamente de estas actividades de back office contador administrador financiero tesorero alguien de cobranza de nómina te va a servir mucho este vídeo para ver cómo hoy en día el software te puede ayudar solo hay que hacer un cambio de chip hay que pensar de manera integral la contabilidad y vamos a ver cómo realmente todo puede ser mucho más fácil de lo que creemos a veces nos complicamos la vida con procedimientos procesos que se entiende porque uno quiere asegurar el cumplimiento el control pero eso no significa que tenga que ser difícil y hoy les voy a demostrar lo fácil que puede llegar a ser vamos a ver vamos a la aplicación aquí tenemos nuestro software vamos a iniciar sesión es una interfaz web pueden acceder desde cualquier navegador desde cualquier dispositivo móvil y vemos que hay varios módulos todos estos módulos son escalables es decir en la medida que la empresa necesita más o menos módulos o aplicaciones se instalan o desinstalan estoy con un usuario administrador que tiene permiso a todo pero desde luego según la necesidad el perfil que cada usuario tiene se le seleccionan los permisos que le corresponden así un vendedor va a poder ver el módulo de CRM y ventas pero no los demás módulos y los usuarios financieros contables de tesorería van a poder ver los módulos de contabilidad y no los otros módulos que no necesiten visualizar aquí he mostrado todo para poder entender de manera integral los flujos de trabajo paso uno se registra la información contable recuerden esta es la contabilidad en tres pasos con Odoo por ejemplo desde nuestro ciclo de ventas a contabilidad nuestros comerciales trabajan desde su módulo generando los diferentes pedidos los cuales una vez han sido confirmados como el que tengo aquí nos genera o nos devenga una factura aquí tenemos la factura la cual ya es electrónica ya está en su NAT presentada o en el ente regulador que su país utilice y además la contabilidad que toda esta transacción genera se encuentra también realizada con los impuestos, ingresos, cuentas por cobrar correspondientes todo esto desde el flujo de ventas además si nos vamos al flujo de compras igual nuestros encargados de compras gestionan su trabajo desde que generan las solicitudes de presupuesto las cuales una vez confirmadas se convierten en órdenes de compra que una vez que han sido validadas y recibidas las facturas eso genere en nuestra contabilidad los apuntes contables correspondientes hasta ahí tenemos nuestras ventas y nuestras compras en contabilidad pero tener en cuenta que la manera en que se vende puede variar mucho de una empresa a otra si es una empresa que vende servicios, proyectos, productos que se construyen por cliente el proceso de ventas quizás es un poco más complejo si es una empresa que le vende a otras empresas servicios especializados quizás si es un proceso de una herramienta como un CRM para hacer seguimiento a todo ese ciclo de venta que es más largo de lo normal pero también puede que vendas desde tu web tienes un comercio electrónico vendes, eso genera comprobantes que a través de este sistema ya tienen una factura electrónica que se envía al cliente una vez que se confirme el pago y esa factura a su vez genera el registro contable correspondiente en nuestra contabilidad si fuera venta previo pago ya esa conciliación queda hecha para no tener una cuenta por cobrar ahí pendiente de conciliación pero puede que también seas un retail y vendes desde tu minimarket tu cadena de boticas o farmacias, salones de belleza restaurantes que por cierto tienen uno de los modelos de punto de venta más complejos que pueden existir pero en general si vendes desde tu punto de venta también esas ventas se registran en la contabilidad con la diferencia que con los cierres de caja ya esas cuentas por cobrar están saldadas porque se cobran ahí con algún medio de pago o en efectivo y todo eso queda también registrado en la contabilidad no importa por dónde se generen tus comprobantes de venta o ese flujo de transacciones todo aterriza en la contabilidad también puede ser que vendas suscripciones que son recurrentes tipo Netflix tipo contratos de mantenimiento de alquiler recurrente y necesitas que UDU genere todos los meses la factura le envía el cliente las cobre, las concilie todo eso lo gestionamos a través del módulo de suscripción todo ese ciclo como vimos en ventas y compras tiene que aterrizar finalmente en la contabilidad entonces paso uno registros registros de las provisiones correspondientes los reconocimientos de ingreso de gasto que corresponden paso dos las cuentas por cobrar si ya la tesorería en general si ya vendí ahora tengo que cobrar salvo que sea un modelo de negocio donde no sea tan importante la cobranza en el sentido de que lo cobro de inmediato es parte íntegra de la venta en sí mismo pero si no si es muy importante un buen seguimiento de cobranza porque de eso depende de que nos paguen Odoo nos permite desde nuestro módulo financiero ver todos los comprobantes que se han emitido nuestros clientes poder filtrar rápidamente cuáles son los que están pendientes de cobro y cobrarlos por ejemplo veo que me deben estas personas sin embargo mi gestión de cobranza no la hago por aquí porque ahorita son pocos clientes los que tengo aquí que me deben pero puede que esto sea una lista de 100 200 cientos de facturas por cobrado entonces ¿cómo se gestiona la cobranza? por cuenta por cliente no por comprobante para eso tenemos nuestro módulo de seguimiento de cobranza donde tenemos por cuenta todo lo que nos deben aquí está pero podemos ver únicamente las que se encuentren vencidas por ejemplo y entro a una de estas de mantenimiento por ejemplo y veo que hay dos facturas que me debe esta cuenta desde este mismo formato podemos planificar la actividad de cobranza aquí registramos que tenemos que hacer una llamada el día de pasado mañana para confirmar la programación de pago lo planificamos y ya está entonces desde nuestro informe de seguimiento vamos a ver todo aquello que va requiriendo acción vamos a entrar aquí como sé y el sistema me alisa que tengo que hacer una llamada voy a llamar me van a decir ya te pagamos aquí está la constancia de transferencia te la envío por correo alguna comunicación va a haber entonces como ya me pagaron esta factura lo voy a registrar pero antes me dicen esta otra factura que teníamos para pagarte el 15 la hemos reprogramado y la vamos a pagar se me ocurre el 27 entonces yo lo registro aquí cambio mi fecha esperada de pago para el día 27 pero esta otra factura que ya me pagaron voy a registrar ese pago voy directo de la factura y registro con la constancia en la mano de que me han pagado vamos puede ser la totalidad o un importe menor así de fácil registramos nuestra cobranza y todas las actividades que vamos realizando como ya lo ya realicé esta llamada lo marco como hecho y puedo planificar otra o marcarlo como realizado en este caso voy a realizar otra porque si me dicen que me pagan el 27 voy a planificar una actividad para el mismo para un día anterior llamarlos para confirmar que me están incluyendo en su programación de pago ahí tengo la actividad pero además voy a registrar una nota ¿no? en la última llamada me cambiaron el compromiso del 15 al 27 toda nuestra actividad de cobranza así de fácil que ha registrado si eres el jefe de cobranzas puedes ver rápidamente qué es lo que está haciendo tu equipo cuáles son las próximas actividades si algo cae en un tema ya de administración de cobranza más compleja judicial tenemos todo el registro y las acciones de cobranza realizado como sustento también para los siguientes pasos ya de una cobranza más compleja o incluso para temas judiciales y además ya no cobré vieron lo fácil que es registrar un pago en ODU y ese pago me actualizó dos cosas la cuenta por cobrar como vemos ya no me deben los 11.000 solo la diferencia pero me actualizó también bancos eso ya está registrado en nuestra contabilidad y viaja desde luego de un responsable de cobranzas así como hay un área de cobranzas hay un responsable de tesorería que tiene completo control de su efectivo o equivalente de efectivo entonces desde este dashboard podemos ver una vista general de todas nuestras cuentas bancarias nuestras cajas por ejemplo aquí tenemos un saldo en nuestro libro mayor de este banco de un millón sin embargo según nuestro último extracto bancario deberíamos tener solo 997.000 hay una diferencia de 10.000 ¿por qué? porque hemos hecho ahorita una cobranza de 10.000 que está registrada ya actualizó bancos pero tenemos que conciliarla en nuestro extracto bancario sabemos cuánto tenemos de efectivo disponible en ese momento por cada cuenta bancaria porque lo que nos propone Odoo es tener un control absoluto de nuestra empresa saber exactamente en tiempo real o casi en tiempo real cuánto tenemos cuál es nuestra situación financiera así yo por ejemplo desde la aplicación móvil entro y veo quiero saber cuánto tengo en el banco en general en todas las cuentas para no estar entrando a cada aplicación del banco consultar el saldo y evitar estar llamando a mi tesorera y decirle ¿cuánto plata tengo? más rápido en tanto que se marca la llamada más rápido entro a la aplicación y ahí veo ah tengo tanto 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 como sé de cuánto dinero dispongo vamos a programar ahora los pagos que es una labor cotidiana de tesorería vamos a decidir qué pagar puedo ordenar aquí por fecha de vencimiento filtrar aquellas facturas que están pendientes de pago aunque sea algún saldo puedo también agruparlo si quiero por socio ordenarlo por proveedor por fecha de vencimiento buscar alguna factura específica se me ocurre este cliente este proveedor en general podemos usar esto para gestionar o decidir qué queremos pagar entonces yo quiero pagarle a este proveedor la totalidad de su factura cuando digo yo en este caso me refiero al tesorero vamos luego a pagarle a ver a CGT también paguemos la totalidad de su factura luego aquí está corporación brasper se dan cuenta lo chévere fácil que es realizar estos registros ya está pagado entonces ya no aparece ni siquiera aquí porque como ya está pagado se actualiza este registro de cuentas por pagar si quisiera ver todos los comprobantes quito el filtro y tengo acá que ya no ya no me deben pero pongo mi filtro para ver únicamente aquello que está pendiente de pago paguemos a ver una factura más esta factura de brasper que es por 38 mil pero paguemos una parte hagamos algo aquí diferente podemos nosotros decidir registrar exactamente cuánto queremos pagar incluso con decimales y todo escogemos con qué banco obviamente estamos pagando y se valida así de fácil registramos nuestros pagos en Odoo después de hacer los pagos ¿qué sigue? ¿cómo lo vamos a pagar? ya sabemos que vamos a pagar pero vamos a agruparlo según los archivos de pago masivo que querramos generar por ejemplo todos estos yo los quiero pagar en un solo archivo de pago masivo entonces vamos a crear un batch payment y esto lo mandamos a aprobación para que nos lo validen entonces el usuario con los permisos para validarlo si ve o piensa que todo está correcto lo valida o si no puede decidir no pagar algo también puede que en el siguiente nivel se caiga esta programación o parte de ella en este caso validemos la totalidad de nuestra programación de pago generamos nuestro archivo y lo subimos al banco ya tenemos las ventas las compras actualizadas nuestras cobranzas y los bancos que eso conlleva nuestros pagos y los bancos que eso conlleva pero ahí viene la labor tan compleja que les decía para algunos conciliación bancaria pero veamos que fácil hace eso Odoo vamos aquí importar nuestro extracto bancario del BCP en este caso lo cargamos aquí tenemos los movimientos hacemos un test como todo está correcto importamos nuestro banco me dice ocho registros fueron importados e inmediatamente me trae aquí a conciliar cada uno de estos registros me dice que el 7 de noviembre hubo una salida de 34.000 que pagué eso acá tenemos nuestro pago por lotes hice un pago masivo inmediatamente aquí me jalan todos los comprobantes que cancelé con ese pago masivo lo valido luego también tengo acá gastos entonces ¿qué hago con este gasto? me voy a operación manual y registro el gasto correspondiente luego tenemos una factura de Brasper me dice la factura 12 que hemos pagado como no lo hicimos por pago masivo directamente el sistema me permite aquí mismo escoger el comprobante que queremos pagar busco un comprobante con este correlativo me muestra todos los que hay y selecciono este que es de Brasper ahora si quiero un filtro más específico podría buscar aquí Brasper y me muestra todo lo de Brasper como ven podemos buscar por diferentes campos o podemos filtrar aquí arriba si ya conocemos la empresa a una empresa correspondiente para que solo me muestre los registros de esa empresa todas las facilidades para que nuestro trabajo sea más productivo escogemos la factura uy pero no coincide que hacemos editamos el importe y validamos luego veo un ingreso de 100.000 soles en mi banco entonces que es esto es un préstamo entonces vamos a hacer una operación manual donde cargamos nuestro préstamo reconocemos de una vez los intereses y las distintas cuotas por pagar en este caso como va a ser un pago en tres cuotas según el cronograma del préstamo que tengo no voy a voy a cambiar esto para que sea en tres cuotas con el cronograma en la mano le genero las cuotas correspondientes pero además lo marco aquí como check porque quizás no estoy seguro de si lo que estoy haciendo está bien y quiero que después lo revise escalar esto a una persona a mi superior o a otra área relacionada entonces lo valido ven la genialidad de esto ni siquiera tengo que irme a hacer un asiento con cuentas puente para luego reclasificar X maneras que a veces uno tiene para solucionar estas cosas este tipo de registros todo se puede hacer muy fácil desde la misma conciliación y esto tiene una ventaja adicional que como lo que concilio son registros de mi extracto bancario que han sido importados del mismo banco garantizo de que no hay error al menos no voy a estar preocupado porque no me cuadra que no me faltó importar una línea no es tal cual los registros de nuestro banco vamos a ver aquí este es un ITF entonces tenemos aquí en operaciones también ITF luego aquí estamos pagando dos facturas que también puede darse el caso y son de ganemo entonces busquemos todas las de ganemo y tenemos la factura 1 y la factura 2 sin embargo los importes de estas facturas es más alto del importe que estoy pagando es decir no les he pagado la factura completa ¿qué hago aquí? vamos a editarlo voy a decirle que a este le he pagado 9000 y el saldo a esta otra de esta de esta otra factura ¿no? o pongamos sí lo validamos ahora pero ¿por qué estoy pagando la factura directamente? si antes les mostré que primero en proveedores programaba el pago generaba un pago masivo y luego jalaba ese pago masivo aquí porque también podemos directamente desde nuestro extracto jalar las facturas relacionar esa salida de dinero con las facturas que estamos pagando como lo vemos y validarlo y generar esa conciliación que a su vez nos actualiza cuentas por pagar nos actualiza saldo en bancos y todo así como lo están viendo de una manera mágica inclusive ahorita he filtrado ganemo pero si le quito el filtro de ganemo podría yo escoger otras empresas puedo pagar desde un mismo movimiento de banco puedo cancelarle a otras empresas por ejemplo a ASA consultores le pagué 5000 puede ser distintas empresas en este caso dejémoslo con lo que nos dice el extracto que es una factura de ganemo por 5000 validamos en este caso me dicen que es una factura 11 pero este es un ingreso de dinero como sé que es ingreso porque está aquí a la izquierda de esta línea se acuerdan que lo primero que hicimos en cobranza es mostrarles cómo se cobra en Odu cobramos una factura por 10.000 soles ahora tenemos que conciliar ese cobro en nuestro extracto bancario escogemos aquí vemos que está de otro color para identificarlo rápidamente y así todos los movimientos sin importar por qué módulo cobremos igual lo podemos trazar en nuestro extracto bancario validamos si no quisiéramos hacer esto también podemos configurar para que este banco no exija que todo se consigue por extracto sin embargo si ya somos empresas de medianas a grandes inclusive de pequeñas a grandes lo más recomendable es este nivel de trazabilidad sin embargo también se puede automatizar muchas cosas porque vemos que acá hay una referencia que ya importamos del banco que nos jala un número de factura una glosa determinada que si usáramos cuentas de recaudación donde la referencia con la que el cliente va a pagar el banco es la misma que Odu genera Odu inmediatamente lo relaciona con esa referencia inequívoca y lo concilia y esto que estamos haciendo ahorita manual lo hace de manera automática finalmente nuestra última factura dicen que es de de Google ahí está la factura 3 felizmente solo había una factura fácil de reconocer como no coincide el importe puedo editar el importe a pagar ahora no solo tiene que coincidir exactamente imaginemos que yo le pagué realmente 4999 puede pasar pero ese sol de diferencia fue un gasto bancario que me cobró el banco por la transacción ven que fácilmente registro esto y todo todo lo que acabo de hacer como tesorero ya está en nuestra contabilidad veamos nuestra información nuestro dashboard de tesorería con los importes de liquidez y aquí vemos que ya no hay diferencia nuestro saldo en el libro mayor es de 1.052.000 y no hay ninguna diferencia lo que sí tenemos es una transacción por revisar que no estábamos seguros entonces ahora después de hacer las consultas correspondientes o ya con nuestro jefe que nos va a guiar en este registro que no es tan común empezamos a registrar aquí es un préstamo pero lo vamos a pagar en tres cuotas entonces la primera cuota según nuestro cronograma es de 40.000 creamos una nueva cuota y una cuota final también de 40.000 y lo validamos ya se encuentra listo nuestro extracto bancario completamente conciliado vemos aquí ya no hay ninguna diferencia me muestra el saldo que tengo al día de hoy porque el archivo que yo importé es con todos los movimientos que mi banco había tenido en la mañana o hasta la hora que empecé mi labor y tengo mis bancos actualizados los bancos ya me dan casi el 90% de la contabilidad junto con todo lo que había registrado antes que nos falta algunas provisiones que se corren como procesos de debengue de provisiones reconocimientos de diferidos cálculos de diferencia de tipo de cambio todos procesos que Oduno nos ayuda a través de los módulos que tiene para reconocimiento de ingresos diferidos para el reconocimiento de los gastos provenientes de provisiones realizadas también nos genera por ejemplo la depreciación a través de nuestro módulo de activos fijos entonces ya está hecha la contabilidad ah importante si tenemos la nómina también integrada a nuestro sistema nuestro gestor de nóminas el equipo de recursos humanos de planilla gestiona por aquí todo su trabajo y finalmente una vez de corrida procesada para la nómina también aterriza en nuestra contabilidad que nos queda generar los informes paso 3 envío de información financiera vemos aquí tenemos el juego completo de estados financieros el estado de resultados o ganancias y pérdidas balance de situación o de balance general un resumen ejecutivo que es un un reporte con indicadores específicos que se arman según la necesidad de cada empresa el estado de flujo efectivo que también es parte del juego de estados financieros y las notas cuando nosotros generamos los archivos exportar en excel no se exporta con las notas que hayamos registrado porque acá podemos poner cuando queremos más información sobre alguna partida generar algún tipo de anotación como revisamos esto como ya dejo de ser tesorero por un rato ahora me voy a convertir en gerente para empezar ya nuestro equipo de ganemos toda la semana nos ha bombardeado con flujos de caja entonces yo estoy muy al tanto de cuál es la situación de efectivo no ahorita mi posición financiera sino a futuro entonces lo que me interesa ver acá un poco primero es mi resumen ejecutivo que me da un vistazo general entonces a nivel de efectivo puedo ver cómo se encuentra la compañía cuánto dinero tiene cuánto es el neto del gasto en efectivo si tengo superávit cuánto es que es la diferencia de estos dos que coincide con cuánto dinero tengo al momento de cerrar los bancos tengo un resumen de mi rentabilidad donde me muestra los ingresos menos el costo que me da un beneficio positivo y quitándole los gastos tenemos un beneficio neto de esta cantidad luego tengo información de cuentas de balance que son las que más reviso entonces las he separado en este resumen ejecutivo para estar al tanto de ellas luego tenemos nuestros ratios de rendimiento que es ya sobre los estados financieros cuál es mi margen bruto que es del 86% buenísimo mi beneficio neto sigue siendo bueno y cuál es mi retorno de la inversión en este caso es un poco bajo bueno bajo entonces tengo muchos activos que están siendo desaprovechados luego tenemos aquí otra información que nos puede servir relacionada a los plazos de cobro de cobranza algo que me interesa ver mucho por ejemplo es la previsión de tesorería en el corto plazo voy a necesitar desprenderme de 277 mil soles para cancelar a mis por mis obligaciones sin embargo no puede parecer mucho poco dinero esto no me dice nada pero si este número que es 2.4 que es mis activos corriente es 2.4 veces más que mi obligaciones por pagar entonces estoy de sobra para poder enfrentar esas obligaciones esos esquemas podemos generar comparaciones con periodos previos con el año pasado luego de ver este resumen ejecutivo que ya me da una noción general si no tengo tiempo de ver más me centro aquí en esto pero lo siguiente porque ojo ya tengo un control minucioso de mi flujo de efectivo si todo va bien por ahí a veces no no entro a ver más pero cuando si requiere mi atención lo siguiente que veo es mi estado de resultado esto si por lo menos una vez al mes revisamos todo esto a nivel general ojo porque el seguimiento de la operativa diaria a nivel de ingresos que se va vendiendo como se va ejecutando el presupuesto se hace más seguido pero a nivel de informe general una vez al mes deberíamos revisar nuestro estado de resultado ver por las partidas o subpartidas que estamos gastando como vemos esto tiene que coincidir con lo que nuestro resumen ejecutivo nos muestra que son los 110.000 entonces como ya lo tengo acá a veces no voy a tanto detalle y una vez que revisamos nuestro estado de resultado finalmente vamos a nuestro estado de situación financiera donde vemos que el activo cuadra con nuestro pasivo y patrimonio que es lo primero que ven los contadores cuadra o no cuadra con este sistema te va a cuadrar siempre despreocúpate podemos entrar a más detalle si lo necesitamos para ver por ejemplo en esta partida cuánto hay exactamente en cada cuenta bancaria vemos que esto ya coincide con nuestro extracto bancario ¿por qué? porque hacemos conciliaciones diarias porque la información viene directa del banco y nosotros conciliamos ya nuestro problema no va a estar en por qué no cuadra un extracto mi conciliación bancaria va a estar en identificar el fondo de los registros que se han realizado el análisis financiero el controlling para gestionar con otras áreas mejoras continuas mejora de controles pero no en cuadrar no en hacer registros manuales luego ah me faltaba acá vemos nuestro saldo en caja pero nos falta un informe más que es importante porque tenemos que entender si tenemos un saldo al final de mes de un millón sesenta y ocho mil ¿cómo hemos llegado a eso? porque a veces decimos pero yo he vendido tanto ¿por qué no tengo en caja esa cantidad? eso se explica en nuestro estado de flujo de efectivo partimos al inicio del periodo con este saldo de novecientos noventa y siete mil pero hemos tenido un incremento neto de efectivo o sea entre lo que ingresó y salió de dinero neto ha sido positivo ¿pero por qué? aquí lo agrupamos en el origen de este dinero de actividades operativas aquellas que son de actividad de inversión y aquellas que son actividades financieras y sin clasificar el neto de eso ha sido setenta y un mil de ingreso a favor positivo y sumándole eso al saldo de inicio del periodo tenemos el saldo final que vemos reflejado en nuestro estado de situación financiera estos son nuestros reportes listos los podemos exportar a excel añadir las notas los comentarios que creamos pertinentes y una vez que todo está cerrado generamos una fecha de bloqueo en nuestra contabilidad para que nadie meta mano a tu información y malogre los informes que ya han sido presentados no solo eso sino que como defendemos que todo es digital cero papel menos papeleo y más trabajo real es nuestra frase entonces aquí podemos guardarlo y eso queda en un repositorio si queremos en excel escogemos en que carpeta y queda guardado en nuestro repositorio en Odu para que en cualquier momento puedan ingresar acá y descargarlo en la carpeta financiero entonces si nuestro gerente tiene acceso a esta carpeta que la podemos dar o crear una carpeta específica para él todos los meses puede ingresar y ver directamente desde el sistema desde su celular los estados financieros ¿qué les parece? dejen por favor sus comentarios si hay muchos temas obviamente yo sé las finanzas no es solo lo que he mostrado pueden haber qué pasa cuando hay transferencias internas cómo se gestiona cuando hay que de un banco a otro de la misma compañía transferirlos vamos aquí y vemos que hay la opción de transferencias internas hay muchas opciones que por tiempo no las vamos a revisar todas pero la esencia creo que se ha entendido y la esencia es como dije al inicio que la contabilidad las finanzas la gestión de tu empresa no tiene por qué ser compleja ahora ¿cómo puedes tener acceso a este software? en la descripción te dejo un link que es nuestra página web donde tú vas a poder dejar tus datos di que has dejado tus datos por este video por el video de YouTube donde explicamos la contabilidad en tres pasos y vas a tener acceso a una instancia con todas las opciones de contabilidad todas las opciones financieras todo lo que te he mostrado ahorita para que puedas usarlo gratis ¿no? ¿por qué pagar por un software contable si nosotros te lo damos gratis? entonces déjanos tus datos recuerda por ejemplo si eres un grupo de empresas puedes usar también acá como les muestro tenemos podemos gestionar más de una compañía inclusive si seleccionan las dos al mismo tiempo podemos ver la información consolidada de varias compañías si somos un grupo que ya que maneja subsidiarias que estamos obligados a consolidar estados financieros tenemos módulos específicos de consolidación que facilitan mucho ese trabajo si eres un gestor financiero y quieres implementar esto para que tu equipo lo use igual contáctanos y te podemos apoyar en ese proceso de implementación en la capacitación en la gestión del cambio en el desarrollo porque tenemos todo un equipo de ingeniería que se encarga de desarrollar esto en el desarrollo de funcionalidades particulares que sean necesarias en tu empresa y si eres contador y gestionas tus clientes si tienes una cartera de X clientes desde la instancia que te damos puedes gestionar todos los clientes que tú necesites su contabilidad las posibilidades son infinitas si tienes internet ahí nos vemos vamos